Amigos, hoy les traigo esta camioneta Chevrolet Tornado, una opción para ustedes, así un video rápido, práctico y sencillo para que ustedes tengan de referencia si están buscando una camioneta como estas o conocen a alguien que quiera, pues avísenle que aquí en Camioneta Shop la vieron, así que vamos a verla amigos, continuamos Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet Tornado, oigan, la Tornado, una de las camionetas pequeñas que para mi gusto son de las mejores, de las más aguantadoras y que la sigue buscando la gente, hace tiempo me tuve la oportunidad de grabar una que me encantó, te platico llantas en muy buen estado, estos son RIN 14 las llantas y estas camionetas las han buscado, por ahí han dejado mensajes, Chumi graba camionetas, si señor, como no, mira, hoy estoy grabando en el Tianguis del Tapatío en la ciudad de Guadalajara, hoy es sábado, normalmente los días sábado no vienen todos los propietarios o las personas encargadas de ofrecer y vender los autos, verdad pero bueno, de cualquier manera yo me adelanto y te dejo toda esta información, vean la capacidad de la caja, está recién pintada, se ve, pero no se ve golpeada entonces, bueno, le dieron su pinturita, para que esté bien, me gusta, es una camioneta meramente de trabajo esta camioneta y te vuelvo a mostrar la llave, te digo que es una camioneta que las he visto últimamente, yo las veo para, vean, vean ahí el, a propósito ahí estoy, déjenles muestro, ah, miren, a propósito, ando estrenando huarache, mano de obra mexicana, le mandamos un saludo al tío Héctor que nos mandó un talabartero que se dedica a hacer huaraches, ya saben esa mano de obra, excelente le mandamos un saludo a todos los países de allá de Estados Unidos también estándar 5 velocidades estéreo, trae de USB auxiliar y CD, eso es lo que te puedo describir aquí a través del cristal, yo sé que no se nota pero bueno, te voy a describir lo que tiene aquí, dice que es una Chevrolet Tornado, obviamente modelo 2009, y factura original, dos dueños, dirección hidráulica, aire acondicionado, todo pagado hasta el 2021, y el precio es de 95.700 a tratar, teléfono, te lo voy a dictar porque a lo mejor no se nota 33.21, 20.97.66 una opción más para ustedes que estaban buscando un vehículo con características pequeñas, te repito la funcionalidad que le puedes dar a este vehículo es increíble, me gusta más porque trae aire acondicionado la dirección hidráulica, aparte esta sección de aquí, este pequeño hueco es una cabina extendida donde los sillones, el respaldo lo puedes reclinar y te va a dar un confort a la hora de manejar o para personas altas, vean nada más, ahí está, pues es una opción que yo aquí les dejo te recuerdo que estoy grabando en la segunda sección del tianguis del automóvil del tapatío visítenla porque hay muy buenas opciones de este lado